Más propuestas de caridoscopio, en este caso en particular el acceso al contenido, un contenido que para nosotros es de alto valor. Es un alumno de quinto año, es presidente del Centro de Estudiantes de la Institución, del Instituto Nuestra Señora de Fátima. Nos cuenta no solamente lo que es el proyecto educativo en términos dinámicos, lo que hace a la coordinación de esta sensible área, cual es un Centro de Estudiantes dentro de una institución, cómo y qué acciones llevan adelante y cómo se fue dando este hecho de que lo constituyera él como presidente de este Centro de Estudiantes. Martín y su testimonio. Escuchá. Buenos días, mi nombre es Martín Villanueva, yo soy presidente del Centro de Estudiantes desde el año pasado, soy presidente de la Comisión Estudiantina Institucional y presidente de la Comisión Estudiantina Municipal. Bueno, voy a contarles un poco de lo que fue mi trayecto en la presidencia y lo que hicimos junto a mi grupo de Centro de Estudiantes, junto a quinto año de ambos años, desde el año pasado hasta este año. Tuvimos varios torneos, varios torneos que son con el objetivo de la diversión de los alumnos de la institución, pero como también, como un objetivo en paralelo, reunir fondos para lo que son actividades institucionales de quinto año y actividades ya sea estudiantina o otras actividades como Semana del Estudiante. Hicimos torneos de futsal, intercursos, organizamos torneos de volei abierto para todas las localidades que se quieran sumar. También estamos organizando torneos de inteligencia artificial y estamos realizando ventas para juntar fondos para la Comisión Estudiantina. Hola, buenos días. Mi nombre es Mayra Sorcín, soy alumna del quinto año del Instituto y junto a mi compañero formamos, estamos a cargo de lo que es la Comisión Estudiantina a nivel institucional y participamos de la Comisión Estudiantina a nivel municipal. Yo estoy en el cargo de secretaria y tomamos decisiones junto al resto de la Comisión, decisiones con respecto a la organización de dicho evento. Este año el Instituto optó por representar la temática de Alicia en el País de las Maravillas por esa capacidad que tienen los estudiantes de afrontar distintas situaciones con la valentía que caracteriza al personaje principal. Para llevar a cabo lo que es la realización de la temática, desde la conformación de la banda, la batucada, el cuerpo de baile, realizamos diferentes actividades para juntar fondos, como dice mi compañero, ventas de empanadas, pastelitos, ventas de rifas, todo con este objetivo que es la realización del evento. La estudiantina se va a realizar los días 20 y 21 de septiembre, están todos cordialmente invitados a participar del evento. Hola, muy buenas tardes para todos los que están viendo. Soy Augusto Gastón Stitch y hoy vamos a hablar sobre las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son combinaciones de dos o más sustancias. Hola, me llamo Ciro Carneiro Solís y les voy a hablar de las mezclas heterogéneas. Los métodos de separación de las mezclas heterogéneas son la filtración, la decantación, la imantación y la tamización. Hola, yo me llamo Leonidas. Les voy a mostrar mi exposición sobre las mezclas heterogéneas que hace tres semanas nos avisaron y yo empecé a preparar la semana pasada. Una mezcla heterogénea es una mezcla que podemos identificar sus componentes a simple vista. Posee más de una fase, entonces no se mezclan las mismas. Pueden estar en un mismo estado o en varios, no puede ser de gases únicamente y tiene componentes invisibles, o sea que no se pueden mezclar. A mí me sorprendieron mucho los métodos de separación de mezclas, en especial la decantación, que es aceite con agua, y sirve de separar componentes líquidos, para separar componentes líquidos. Hola, me llamo Zoe y yo voy a presentar sobre nuestra forma de trabajo en una exposición. Por ejemplo, acá nos ponemos en forma de U para que todos nos escuchen y nos puedan ver desde aquí enfrente. Entonces, es una forma muy buena de socializar, de agilizar los temas y producir los productos que estamos mostrando. Una mesa singular para poder jugar una partida del ajedrez enorme, muchos jugadores. Esta singularidad del Instituto, nuestra señora de Fátima, que tiene muchos años de permanencia en la comunidad, pero que tiene la suspicacia justamente de trabajar con proyectos articulados y lo que significa el manejo de estos dos contenidos. Mirá. Este inmenso amor que te tengo Pregúntale a las estrellas ¿Qué sería de mí sin ellas? Solo Dios sabe nuestros destinos Si alguna vez te fueras Aún haría primavera La vida continuaría Pero ya sin poesía Dios es quien cruza nuestros caminos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, más contenido del Instituto, nuestra señora de Fátima Roberto y Andrés son los coordinadores de robótica y programación Dos áreas que son parte de la dinámica de la escuela secundaria Esta institución, una institución que tiene muchísimos años en la comunidad Más de 70 definitivamente Fundada hace, bueno, 70 años como bien dije Por una hermanita que estamos viendo en este momento en las imágenes Y que en aquel momento, claro, no proyectaba la expansión que ha tenido nuestra señora de Fátima Y en particular áreas tan singulares como estas que aluden a la educación disruptiva Robótica y programación Mirá Soy Andrés Acosta Soy el profesor de la parte de robótica en el Colegio Instituto Fátima Aquí nosotros brindamos muchos proyectos que lo estamos realizando con los chicos Es una satisfacción muy grande Porque vemos en ellos mucho interés Además, ellos generan muchas inquietudes Muchas preguntas Y esas respuestas generan un desarrollo muy productivo Lo que a mí me satisface mayormente Es que ellos puedan acceder a estas nuevas tecnologías Que cada día avanzan Y gracias a todos estos talleres que estamos haciendo Podemos contribuir en su educación Hola, soy Gerardo López Participo, soy integrante de lo que sería el grupo de programación Nuestro equipo trabaja con lo que sería Scratch, Python y Java Para crear programas, juegos y trabajar con la inteligencia artificial Nosotros a lo largo de este año hemos desarrollado una inteligencia artificial Capaz de asistir a los profesores en clases divertidas Además, también hemos participado en lo que sería competencia de PCIN Logrando el tercer puesto Y hemos hecho también juegos para las escuelas especiales Bueno, yo soy Naomi Rosa, de segundo año Y estoy en lo que sería el taller de programación Donde hacemos videojuegos Todo lo que sea programación con Scratch Nosotros el año pasado participamos de unas olimpiadas de Scratch Que salimos en primer lugar Bueno, y también participamos en olimpiadas de inteligencia artificial Que sería escribir un prompt Que sería darle las órdenes a la inteligencia artificial Que te genera una imagen Musical GEM Todo el equipamiento de audio y sonido Y un mundo de instrumentos Logra acosar a la inteligencia artificial Con las cosas más grandes cada día Renault Kwid y Tech 100% eléctrico 298 kilómetros de autonomía Para doorsa E До 몰라 Para dos Con las cosas más grandes Senhor yy2 E bardzo Haig Y Y B